bueno estamos visitando nuevamente el pabellón de las marinas de palmones un pabellón que estamos reformando y que al final pues las obras como casi se puede pasar habitualmente se suelen alargar y más en este caso que se empezó por un proyecto para adaptar la normativa toda la instalación eléctrica contra incendios que no tenía este pabellón pero que como hemos visto que después de mucho tiempo sin usar pues había que hacer también afrontar otras renovaciones en el un esfuerzo importante en lo que es la reparación y el mantenimiento de estas instalaciones y esa es la dirección que vamos a llevar a partir de ahora se puede comprobar se han cambiado las lamas de todo el recinto la luminaria entera porque no cumplía con normativa se ha puesto también un depósito de agua que nos exigía de bomberos falta todavía por poner las redes de protección más las columnas que van también protege van protegida con goma espuma